Gumbia, gumbia Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi gumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi gumbia sabrosa Y la gente baila con emero, cuando llega el final de mi nota Y en el baile todos se alborotan, con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo comprasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Muévete, muévete negra Y dice Muévete, muévete negra Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Música Música